Hola, nuevamente saludo cordialísimo. Hoy se entrega a nivel mundial los Latin Grammy, los que ya están nominados a estos premios de la música latina. Se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos. Ayer se le tributó un merecido homenaje a Juanes. Entonces, hoy, por la tarde, cayendo la tarde, se conocerán varias nominaciones que no aparecerán en la noche de hoy en la ceremonia central. Por ejemplo, dentro de esas nominaciones está Cumbia Vallenato, que es donde estamos encasillados nosotros. Sí nos interesan muchísimo las demás categorías, porque allí están muchos colombianos. Pero a lo que respecta a nosotros aquí en esta zona, estamos con la mira puesta en esa categoría Cumbia Vallenato, donde solo dos vallenatos este año están nominados, que son Diego Asa y Carlos Rueda, con su producción Esto que dice, y Raíces, que es una producción que hace José Gaviria, y donde están plasmados clásicos vallenatos, cantados por Poncho Zuleta y Bo Díaz, está Orlando Liñán y otros artistas. Yo quiero hacer más que un llamado, una reclamación, ¿por qué no decirlo así? Porque ya es hora de que nuestro vallenato no esté allí, como que metidito allí al lado de la cumbia, en esa categoría Cumbia Vallenato. Yo creo que ya es hora de que unamos, nos unamos, para solicitarle, pedirle a la Academia Laras, que son los encargados de estos Latin Grammys, o Grammys Latino, como se le quiera llamar, para que de una vez por todas saquen el vallenato de allí y lo dejen en una sola categoría, categoría vallenato, donde cinco artistas o agrupaciones vallenatas entrarían en competencia. Fíjense que este año hay tres que no son vallenato, está Checo Acosta, está Juan Piña, y no recuerdo la otra agrupación, que no tiene nada que ver con vallenato, y solo dos vallenatos, ya se los dije, Diego Daza y la producción raíces de José Gaviria. Aquí tienen que intervenir mucha gente, Fundación Festival de la Leyenda, la vallenata, y los artistas, los artistas, escúcheme bien, unirse, hacer una carta y la firmen todos. Pero es que hace rato también viene existiendo un celo dentro de los mismos artistas vallenatos, que nunca están unidos, nunca están unidos, siempre hay tropiezos, pero hay que unirse para levantar una voz y pedirle a la Academia Laras, que organiza los Latin Grammy, para que una vez por todas saquen el vallenato de allí, de cumbia vallenato, la dejen en una categoría sola, como lo es el vallenato. Dice aquí, me estoy viendo yo aquí, la Academia Latina de las Artes y Ciencias de Grabación, Laras, es una asociación multinacional única basada en la membresía, compuesta por profesionales de la industria de la música, músicos, productores, ingenieros, y otros profesionales de la grabación, que sean creativos, y técnicos, que se dedican a mejorar la calidad de vida y la cultura. Por acá vos dice, un objetivo principal de los premios Latin Grammy, es reconocer la excelencia, y crear una mayor conciencia pública, de la diversidad cultural de los artistas y creadores latinos. Llegó la hora de venirnos, señores, reúnanse, a la de una firma, ya dejemos los celos, que ah, pero es que nominaron, porque no nominaron a Poncho, a Silvestre, a Villazón, ya han estado nominados, también. Si no presionamos, si no empujamos, no sé, el próximo año, de pronto, los nominados solo serán cumbia, o tropicales, que son los que están metiendo por allí, y los vallenatos quedarán por fuera. Entonces, llegó la hora de protestar en cierta forma, o muy decentemente enviar una carta, recoger firmas, la Fundación Festival también debe hacerlo, como un ente que regula el vallenato, es importantísimo que la Fundación Festival Vallenato también se manifieste, los demás artistas hacer una carta y enviarla a los miembros de la Academia, para que ellos, no sé, en su momento tomarán las decisiones, si sacan al vallenato de ese cumbia vallenato y lo dejan solo, ojalá sería lo mejor. Hago esta nota hoy, porque precisamente se entregan, desde la tarde de hoy, en ceremonias apartes, esta es otra, que no estamos en la ceremonia central, ceremonia aparte, los ganadores de cierta categoría, y en la principal día en la noche, que es una transmisión que ven mucho a través del nivel mundial, ya se entregarán los otros premios, así que, no sé, dejo esa inquietud, dejo esa idea, soy una persona que a diario me levanto preocupado por nuestros artistas vallenatos, me gustaría que todo estuviera muy bien, así que, analicemos todo esto, se las dejo ahí, nos vemos en la próxima.